Estudiantina Madrileña Estudiantina Madriña Salte tu balcón para ver pasar a los estudiantes Salte tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña Salte tu balcón, salte tu balcón que te canto Dios Mujer madrileña El tuno que va adelante Estudia sin descansar Y el cuarto que más durante Busca la forma de no estudiar El quinto estudia el sacro Y dice sin vergonza Que para ver la estrella Sofía Lorena es la mejor Sal a tu balcón que quiero mirar Tu bello semblante Sal a tu balcón para ver pasar A los estudiantes Sal a tu balcón que mi corazón Con el tuyo sueño Sal a tu balcón Sal a tu balcón que te canto Dios Mujer madrileña 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 Me estás quitando el sentido De noche cuando la luna Se peina en el olivar La estrella de mi fortuna Por ella me ven chorar Y el aire de la marima Soy Diosa Ay, 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 ay Con mi cantar María de los remedios De los remedios María Remedios Remedios María de los remedios De los remedios Oh, 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 oh María 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 de los remedios Oh, 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 oh María de los remedios De los remedios Oh, 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 oh María de los remedios Oh, 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 oh María María de los remedios María de los remedios María de los remedios Ahora voy a recordar y voy a dedicar esta canción de un gran maestro, de un gran maestro que hacía la copla también un poco diferente. Hace muy poquito se nos fue y era uno de los grandes de España Con un estilo también muy personal Y yo esta canción la voy a dedicar para todas las mujeres guapas que estáis aquí esta noche acompañándonos Mujeres y vino Ese tema de Manolo Escobar, un grande Con una copa de vino en la mano Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es legal día Y nos sentimos tan felices al cantar Que en todas las penas la volvemos alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Y nos sentimos tan felices al cantar que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Eso es, se permite el paso donde. Cuando se crucian los cantos de España, es imposible sujetarse del corazón, porque nos atan las velas y el alma, y nos sentimos capitales del amor, y no me importa en que me llame impenidoso, que todos somos españoles de verdad, y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le brindamos la amistad. Viva el vino, y la mujer, y la rosa que calienta nuestro sol, que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. ¡Gracias!